Y nuevamente, aquí llegó para ti, la cumbia, del heredero. Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo expresarte Que necesito de ti, no es momento para hacerte una llamada Tal vez estés ocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me dé su calor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me abrace Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me dé su calor, que me ayude a olvidarte No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me dé su calor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me abrace Necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Y esto, es solo el comienzo Necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me ayude a olvidarte ¿Qué se своим amor, que me ayude a olvidarte